Estamos reunidos en ITCAFEPADE Regional Santa Ana, tuvimos el acto de bienvenida para los jóvenes de nuevo ingreso. Son 555 estudiantes que tenemos en la población de educación superior en nuestra regional, nos sentimos emocionados. Ellos inician un sueño de formarse con la mejor universidad, la mejor formación técnica del país, ITCAFEPADE. Estamos muy contentos porque también fuimos presentados con el personal docente, el personal administrativo y los estudiantes como gran comunidad educativa. Invitamos a los jóvenes a que sigan adelante, que no desistan de ese sueño, que coronen una carrera y que sean hombres y mujeres de bien para nuestro querido país. Inicia el caminar, inicia la aventura para este año 2024. Todo va a estar bien. Ustedes cuentan con un equipo administrativo, con una dirección que es capaz de hacer cosas maravillosas por ustedes. Un cuerpo docente que ha sido formado, que se ha preparado, que tiene experiencia, que a lo largo de muchos años ha formado miles de jóvenes aquí en Isca Santa Ana. ¿Qué otra cosa tenemos? Una infraestructura muy bonita. Tenemos talleres, tenemos centros de cómputo, tenemos laboratorios para que ustedes puedan adquirir esa competencia. El éxito de ustedes es nuestro éxito. Si ustedes triunfan, nosotros también triunfamos. Si ustedes ganan, nosotros también ganamos.